Cuando eres mamá soltera, pasas miles de noches sin dormir. Yo trabajo por mi cuenta para atender a mi bebé. Por eso antes no tenía seguro médico, de esos del IMSS o el Issste. Me daba pánico que se me enfermara, o yo a él. Pero ahora con el nuevo seguro popular del gobierno de Fox, hoy yo sí puedo proteger nuestra salud sin sacrificar mis ahorritos. Hoy yo sí puedo sentir que ya no estoy tan sola. Con oportunidades para que vidas mejor, el gobierno del cambio cumple. Hoy yo sí puedo.